¡Muy buenas chavales! ¡Ramelo! Y estamos en Reimus Siege ¡Amigos! ¿Es este el peor año de Reimus Siege o es de los mejores? Vale, para entender un poco el contexto de este vídeo voy a hacer un pequeño gran resumen de lo que se va a venir en este año 9 ¿Vale? Porque literalmente después de una gran decepción tras saber todo el panel pues no me apetecía hacer un vídeo de todo eso Porque, uff, mentalmente estaba destruido la verdad Pero bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que se viene Y después de esto voy a decir por qué creo, por un lado, que es el peor año Pero por otro, es cierto que pueden ser de los mejorcitos, ¿vale? Y no porque este vaya a ser uno bueno, sino porque luego puede venirse uno mejor ¡Amigos! Vamos a hacer un gran resumen de todo esto Porque habrá gente que no sepa qué es lo que se viene en el año 9 Y si no se vio ese panel o ese rebel del panel que duró en torno a 30 o 40 minutos Lo vamos a hacer ahora en cosas de 10 o 15 minutillos, ¿vale? Así que bueno Tiempo de la 1, tenemos un nuevo personaje que es el que está viendo ahora mismo de fondo Que es Deimos, van a meter una nueva mecánica de escudos Que está bastante guapa, es la que ya vimos en su momento Y van a meter una nueva sección llamada taquilla Donde vamos a poder tener mucho más controlado el tema de las skins A nivel de absolutamente todo, ¿vale? Realmente todo ordenado Y vamos a encontrar todo el tema de aquí mucho más sencillo, ¿vale? Quitan y añaden miras, como ya sabéis Van a quitar el tema de las 1,5 Añaden el tema de las ACO a prácticamente cualquier operador Van a quitar también las 2.0, las 3.0 Añaden las 3,5 Cositas de resumen, la verdad, no lo tendríamos Y por último, bueno, por último en cuanto al tema de añadir Añaden el tema de nuevos accesorios de armas, ¿vale? El tema de, como ya sabéis, esa empuñadura horizontal Que te permite hacer las cosas El láser cambia, la empuñadura de ángulo cambia, etc, ¿vale? Como ya sabéis, también nerfean a Zami, ¿vale? Que por cierto, el tema del nerf a Zami Voy a hacerlo rápidamente, ¿vale? Lo que le hacen es que ahora mismo sus Kivas tienen vida ¿Vale? Y al tener vida se pueden romper a disparos, ¿vale? Si queréis ver más esto en detalle, podéis verlo en el juego Mejor dicho, en caso de no tener los TS Tenemos vídeos ya probándolos y todo eso anteriormente También el hecho de las LNGs Las LNGs como tal las han mejorado Han mejorado su recoil y por otro lado La gente que utiliza las LNGs lo que va a pasar es que Se mueve más lento, ¿vale? Se mueve un 10% más lento También han metido una nueva mecánica de rapper Está bastante más fluido, está bastante mejor Aunque te tienes que pegar bastante a la pared para hacerlo y tal Pero bueno, está bastante igual Y por último, en esta temporada Meten también la trayectoria de los proyectiles Es decir, cuando vas a lanzar un proyectil Te sale la trayectoria, ¿vale? Bueno, lo último no Porque lo último es que van a meter nuevos mapas Y operadores en el modo de contraía, ¿vale? Esto es la temporada número 1 Para mí, esta temporada es perfecta Está muy guapa Añade muchas cosas Quitan muchas otras Cambian un montonazo de cosas Por tanto, es como... Vale, me gusta Es como jugar a otro juego Porque ahora con el tema del meta de los escudos Va a haber muchos operadores ahora O muchos jugadores actualmente Jugando con escudos El tema de las ACO Más de lo mismo Van a meter el meta de las ACO Que en este caso muchos operadores van a elegir Como antes Pero en lugar de la 1.5 La 2.5 El juego creo que se va a volver algo más agresivo Aunque esto diría que no lo contemplaban ellos Porque ellos querían hacer todo lo contrario ¿Vale? Quieren que se acabe el meta de TDM El meta de correr y disparar Y quieren que se juegue más táctico Cosa que dudo que lo vayan a conseguir Ahora bien Vamos con la segunda temporada Porque aquí ya es cuando empieza el contenido a caer ¿Vale? Luego diré toda mi opinión Hacen un rework al recluta ¿Vale? Un rework al recluta que nadie pidió La verdad Pero bueno Van a hacer un rework a un operador Operador Espero que para que luego se pueda jugar en Ranked Porque si van a hacer un rework Al igual que todos los rework que han hecho de mapas Que hacemos un rework de mapas Para luego no meterlos en Ranked Como el mapa de casa Hacen un rework a un mapa que estaba bastante guapo Estaba bastante chulo Es divertido Entrañable Nostálgico Y el conviertas en un mapa que está bien Pero sin más No sé Esperemos que recluta al menos su pedazo de Ranked Si no será totalmente absurdo Lanzan por fin la tienda El Marketplace ¿Vale? En esta segunda temporada Y bueno Me imagino también que en esta temporada Meterán ya todos los artículos Que hay disponibles en el juego ¿Vale? Ya que actualmente tenemos una pequeña porción De los artículos O los objetos que tenemos En la temporada 2 Se supone que ahí debería venir todo También por fin Completarán el sistema de reputación Será en esta segunda temporada Cuando la reputación Por fin sirva de algo ¿Vale? Porque llevamos ya ¿Cuánto? Un año Y no sirve de absolutamente nada También meten el filtro de mapas en estándar ¿Para qué? No lo sé La verdad ¿Para qué quiero meterme a estándar Y filtrar mapas? Que sí, está muy bien Pero ¿Por qué no me pones esto en Ranked? Que es cuando la gente quiere realmente Jugar para ganar y tal No sé ¿Vale? Cositas raras Nerfean a Fenrir ¿De qué manera? No lo sabemos También van a nerfear a Solís Pero con Solís van a ser un poco más duros Van a ser como que hicieron con Green ¿Vale? Van a cambiar algo Por el hecho de que en esta temporada Van a hacerle un cambio También van a meter una previsualización Del salto con los drones ¿Vale? Es decir, cuando tú vayas a saltar con el drone Se va a ver justamente ese saltito ¿Vale? Para que la gente sepa Cómo va a saltar Dónde va a saltar Y con de últimas Añaden más mapas y operadores En el modo de contraía Temporada 2 Finiquitada ¿Vale? Temporada número 3 Meten un nuevo operador Eso sí Meten un nuevo operador de Grecia Añaden Siege Cup Que va a ser una especie Bueno, sí Van a ser unos torneos Aquí dentro del juego Al estilo de League of Legends Eso bastante guay Meten también insignias y desafíos Para personajes Es decir, vamos a poder hacer ciertos desafíos Con ciertos personajes Para que tengamos insignias ¿Vale? No sabría ponernos un ejemplo de esto Pero bueno Según hagamos cositas Tendremos esas insignias Para demostrar lo bueno que somos O lo... Yo que sé Lo que sea ¿Vale? Porque hay un montonazo de cositas y tal También añaden la opción de Mientras estás buscando partida Puedes estar en el campo de tiro Practicando Más, la verdad Y meten el versus IA de atacantes El modo de versus IA Actualmente solo puedes jugar tú como atacante Contra la IA que es defensora En esta tercera temporada Tú podrás ser defensor Y van a ser los bots Los que te ataquen como tal También se viene el nerfeo a Solis En esta... Bueno, en esta tercera temporada Una segunda parte ¿Vale? En la segunda temporada como tal Le han hecho este nerfeo O esta primera parte del nerfeo En esta tercera temporada Se viene la siguiente parte También dice por aquí Previsualización de herramientas desplegables Esto no sé a qué se refiere La verdad No sé si es que Vas a desplegar un escudo Y se va a ver dónde se va a poner el escudo La verdad Y van a meter Esto tampoco es específico demasiado Personalizadas Uno versus uno No sé realmente qué es esto Pero bueno Tiene buena pinta Pero no sabemos mucho más acerca de esto También meten en el campo de tiro Nuevos maniquís Que se podrán esconder detrás de coberturas Y te aparecerán así Bastante, bueno Bastante bien Para que practiques más Contra este tipo de objetivos Sin más Y por supuesto Añaden mapas y operadores En el modo de contra la IA Temporada 3 Más que cieniquitada Vamos a por la cuarta Redwork de un operador estadounidense Esto se hace Bueno Casi que se confirma Que van a redworkear a Blackbird ¿Vale? Un operador que Personalmente no sirve Para absolutamente nada Actualmente Si lo mejoran Lo hacen demasiado roto Y si es demasiado fuerte Si lo empeoran Pues no sirve absolutamente Para nada Al igual que está ahora ¿Qué ocurre? Que es un operador Que no puede estar en el juego Por tanto lo que van a hacer Es redworkearlo Van a meter el crossplay de PC A consolas ¿Vale? Aunque ahora aplico un poquito ¿Vale? Meten el crossplay de PC a consolas 1.0 ¿Qué quiere decir esto? La gente de consola Podrá venir a jugar a PC Pero la gente de PC No podrá meterse En los servidores de consola ¿Vale? Solamente serán los jugadores De consola Los que vengan a PC ¿Vale? En los servidores de PC Esto se hace Para que obviamente La gente o los chetos No se vayan a consolas Sencillo ¿Vale? No he explicado mucho Sobre todo esto Pero me imagino Que será para personalizadas Y para casuales De momento Ya que para eso 1.0 Me imagino que luego Vendrán más cositas Algo que no había comentado La gente que juega Con teclado y ratón En consola Podrá seguir jugando Con teclado y ratón En consola Pero no los enfrentará Contra gente de consola Sino que los meterá Directamente a jugar Contra gente de PC También Para PC Cancelación del matchmaking Si hay algún hacker Si el juego detecta Que hay algún hacker Esa partida Se cancela Antes de que empiece ¿Vale? En el momento que se están buscando Jugadores Me imagino Algo que no me gusta En este caso Es que van a meter Un filtro para el chat ¿Vale? Para que en el momento Que alguien escriba Algo que no debe Se le mutee Al estilo Pues eso Que haya un poco de censura La verdad es que yo Soy bastante negativo Estoy bastante en contra Del tema de la censura En todos estos aspectos Que la gente diga Lo que le dé la gana Y si dice algo malo Pues que se le bane ¿Vale? Pero que no se ponga Ahí una censura Por total Si lo dice Pues lo que hay ¿No? Así de fácil También dicen Que van a haber Futuros balances A operadores A saber Dicen No vamos a cambiar Operadores Vale No dicen nada más Literalmente Y nueva dinámica De matchmaking Tampoco dijeron mucho más ¿Vale? A ver dice Nueva dinámica De matchmaking Ya está No me enteré mucho De que dijeron aquí Y por supuesto Más mapas En el modo entrenamiento Y literalmente Ya está ¿Vale? Esto va a ser todo el año Literalmente Si veis el vídeo Vais a ver que hay unas marcas De tiempo Donde podéis ver El contenido de la temporada 1, 2, 3 y 4 Y vais a ver que realmente El único sitio El único tiempo Donde hay Es la temporada número 1 Lo demás Es todo literalmente Para modos contra la IA Es todo cosas Para el tema De nuevos jugadores Todo para literalmente Un par de cambios Que sí, que el tema De las insignias Está bastante guay Está bien El tema de crossplay PC consolas Está muy bien Pero ahora bien Es un año ¿Vale? Lo digo Decir mi opinión Totalmente sincera Que está enfocado En arreglar errores Y en nuevos jugadores ¿Vale? Enseñar Y que para la gente Que venga nueva De otros juegos O venga nueva Simplemente a Remus y Siege Se encuentre mucho más a gusto Y sea mucho más sencillo Esto me parece bien Me parece perfecto ¿Qué ocurre? Para la gente Que lleva aquí 9 años Como es mi caso Tened en cuenta Que apenas van a ser Dos operadores ¿Vale? Tenemos a Deimos Que va a ser De la primera temporada Y el de la tercera temporada ¿Vale? El recluta Es que dudo muchísimo Que ese recluta Lo vayan a meter en Ranked Lo siento mucho ¿Vale? Y en la cuarta temporada A ver qué es lo que hacen Con Blackbeard Que sí que se toca Que va a ser un reward Pero podría ser un nuevo operador ¿Vale? Vamos a ponerlo así Como un nuevo operador No van a meter Ni nuevos modos de juego Han puesto aquí El tema de personalizadas Uno versus uno Pero al final Es una personalizada No es un matchmaking De dos versus dos Que como esperaba Que pudieran meter O de uno versus uno O de tres versus tres Realmente no han metido Ni un solo modo de juego Diferente No han metido Nuevo contenido ¿Vale? Por eso es algo Que para mí No me gusta ¿Vale? Pero no me gusta Para mí ¿Vale? Porque a nivel de contenido No hay nada De nuevo contenido ¿Vale? No es que ahora Vas a poder saltar Con el drone Que sabía la trayectoria O sea Bueno Sí bueno Vale Me voy a meter a jugar Solamente para eso ¿Vale? Para ver como mi drone Salta de aquí a aquí No como antes Que no sabía nada De donde prever la trayectoria No es que van a meter También un campo de tiros nuevo Con maniquíes Joder Está estupendo Está muy guapo Está muy bien Pero ¿Dónde está realmente El contenido? ¿Sabéis? Por eso he comentado Que realmente la temporada 1 Está muy bien Me parece una temporada perfecta Con muchísimos cambios Pero a partir de ahí Es como Operation Hell 2 Y esto para la gente Que no lo sepa Operation Hell 2 Fue una temporada En la que literalmente No hicieron absolutamente Ningún cambio ¿Vale? Una temporada en la que No metieron ni nuevos personajes No metieron nuevos mapas Ni rework Ni absolutamente nada Ni de personajes Ni de mapas Y nos pegamos literalmente 6 meses Entre una temporada Y la tercera En la que no obtuvimos Absolutamente ningún cambio Muchísima gente dejó de jugar Había muchísimos hackers Y sí que es cierto Que después de todo esto El juego mejoró muchísimo ¿Vale? Por eso quería llegar hasta aquí Con Vale Aquí han dicho Que van a meter Un nuevo sistema de hacks Perdón Un nuevo sistema anti-hacks Anti-cheto Dicen que va a estar muy bien Que va a ser muy complicado Hackear tal y cual Pero es que eso se dice siempre En todos los juegos Y pasa lo que pasa luego ¿Vale? Ahora bien Lo dicho Este año me parece Una absoluta caca ¿Vale? Al menos para mí Al nivel de contenido Me voy a centrar mucho Obviamente en Ayudar a todos esos Nuevos jugadores Obviamente a que se sientan Atraídos por el juego A todo esto Como llevo haciendo Delante mucho tiempo Pero es cierto Que no le veo demasiado futuro En ese aspecto Ahora bien Estamos en el noveno año ¿Vale? Bueno De hecho aún no estamos Para que en el décimo año Hagan algo bastante tocho Algo bastante fuerte ¿Vale? Al menos quiero pensarlo así ¿Vale? Aún no ha pasado ni siquiera El año 9 Y te estoy pensando Que en el décimo Al ser el décimo aniversario De Rainbow Six Siege Creo que va a ser una locura ¿Vale? Quiero pensar todo eso Porque para eso Nos están metiendo Como he puesto por Twitter Hace unos días O sea Me esperaba un Rainbow Six Siege 2 Y obviamente no me esperaba Que fuera otro juego Pero sí que Metieran un nuevo motor gráfico Que metieran nuevas mecánicas Nuevas dinámicas Nuevas Todo Al que fuera diferente ¿Vale? A los Counter Strike Dogs Que al final Lo que han hecho Ha sido que han mejorado Bastante el juego Añadiendo y emitiendo Cosas nuevas Por ejemplo Que hubiera un creador De mapas Un creador de skins Que esas skins Luego se pudieran comprar Y vender en la tienda Que fueran elegidas Por la gente Al igual que los mapas Me esperaba algo así ¿Vale? Mucho más innovador Y no Me he encontrado Un Operation Hell 2 Literalmente un año En el que vamos a tener Poca cosa En el que vamos a Simplemente jugar Temporada a temporada Y que sí Para nuevos jugadores Va a ser muy bueno Porque van a poder estar Oye En su salsa Porque oye Sí que es cierto Que Rainbow Six Es un juego muy complicado Y hace falta Ese tipo de cosas Bueno Pero lo podéis haber metido Hace 10 años La verdad Y no ahora Que él y también Tienen una gran base De jugadores Posiblemente el juego ahora Y ojalá sea así El juego puede que explote A nivel de que van a venir Muchos nuevos jugadores Porque oye No me he engañado Opinión personal ¿Vale? El dinero que se van a ahorrar O el tiempo que van a ahorrarse En quitar O no hacer Todo el contenido Que hemos tenido otras veces Creo que lo van a meter A nivel de publicidad Para que nuevos jugadores Conozcan el juego Y por cierto Algo que quería añadir No tenía pensado hacerlo Pero se me ha olvidado Y tal No va a haber year pass ¿Vale? No va a haber pase de año Donde te dan Bueno Con un pelín más de dinero Bueno Un pelín menos de dinero Te dan los 4 pases De batalla de todo el año Te dan cositas tal y cual ¿Vale? No vamos a tener year pass Por lo visto Hay una nueva suscripción mensual Que bueno Esto lo sean por filtradores No mucho más Pero bueno Gente ¿Qué os parece Todo lo que va a venir este año? Quería hacer este resumen Si o si Porque obviamente Lo único que hice Con respecto al año 9 Fue hacer una videoreacción A todo lo que dijeron Y al final son 30-40 minutos Y que se puede hacer muy pesado Porque al final O no lo digo así Se hizo un panel muy pesado ¿Vale? Donde dan muchísimas vueltas A cosas que es como A nadie le importan La verdad Hablaban demasiado de un tema Que realmente No me interesa en absoluto ¿Vale? Era absurdo ¿Vale? 40 minutos Y yo diciendo Tío Por favor Que espero que haya más cosas Así Cada vez que tenemos Habla más de lo mismo Y decía Que sentido tiene todo esto La verdad Y luego cuando ya acabó Fue como En serio Este va a ser el año No tenemos nada nuevo Apenas hay Dos personajes Que bueno Que pueden ser tres ¿Vale? Vamos a decir así No hay mapas nuevos No hay rework Ni siquiera de mapas No hay Casuales 2.0 O sea es un desastre actualmente Las Rack 2.0 Son una basura No han dicho absolutamente nada En este año Sobre esto Es como Ok Vale No sé Nos tendremos que conformar Me imagino que así Pero bueno ¿Qué opinas al respecto De todo esto En este Bueno En este vídeo ¿Estáis de acuerdo Con mi opinión De que este puede ser Un buen año O por el contrario Puede ser un mal año Pero que en el año 10 Puede venirse algo bastante fuerte Algo bastante gordo No lo sé Lo he hecho excepcionado Por una parte También es cierto Que estoy viendo De muy buena acogida En los vídeos Y eso significa Que a la gente Le está gustando Lo que viene ¿Vale? Porque si no le gustase Literalmente en los vídeos Dirían como el culo Como ha pasado otras veces ¿Vale? Pero bueno Va yendo bastante bien Fíjate Sin más Decir que Posiblemente cuando estéis viendo esto Estaremos en directo Con drops en Remus y Siege Ya que estaremos Hasta el día 3 de marzo Como tal Y nada más gente Espero que haya gustado Mi opinión Que haya gustado De este pequeño resumen Que he hecho Y sin más ¿Vale? Adiós Grande mi gente Grande Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo